Poco a poco me querías Cuanto, cuanto siento ahora El no haberte amado poco Como poco casi nada Has podido amarme tú Tú que ahora me has enseñado Como no se quiere más Te regalo yo Mis cabellos y mi boca Y hasta el aire que respiro Yo mi vida te regalo Y así espero que Comprendas Que mi amor es tanto grande Y que el tuyo solamente Vale poco casi nada Cuanto, cuanto siento ahora El no haberte amado poco Como poco casi nada Has podido amarme tú Tú que ahora me has enseñado Como no se quiere más Te regalo yo Mis ojos, mis cabellos y mi boca Y hasta el aire que respiro Yo mi vida te regalo Yo mi vida te regalo Y así espero que Comprendas Que mi amor es tanto grande Y que el tuyo solamente Vale poco casi nada Vale poco casi nada Y así espero que